Excelente viernes, un gusto y un placer saludarlos a todos ustedes que nos acompañan en la noticia del día. Mi nombre es Jennifer Sánchez Martínez y con toda la información del momento comenzamos. Y se continúa dando atenciones a las necesidades de las escuelas de Acuña. La presidencia municipal de Acuña se enfoca en atender las necesidades de los centros educativos del municipio. La dirección de ecología y la cuadrilla ambiental realizan una labor destacada en el cuidado del entorno y la seguridad de las escuelas. Y en nuestra capital habrá ley seca este sábado y domingo. El gobierno municipal de Saltillo anunció la implementación de la ley seca los días sábado 3 y domingo 4 de junio con el fin de promover el orden y la tranquilidad pública durante la jornada electoral. Y la policía de Torrión se ocupará del cumplimiento de la ley seca. El ayuntamiento de Torrión a través de la policía establecerán filtros de revisión en las entradas y salidas de la ciudad para evitar el ingreso del alcohol desde municipios vecinos durante la vereda electoral. Y seguridad pública de Monclova preparado para vigilar las elecciones del domingo. Las corporaciones policiales de los tres niveles de gobierno de la región centro bajo la coordinación del delegado regional de la fiscalía Rodigo Chárez se reunieron para establecer estrategias de vigilancia durante las elecciones del domingo 4 de junio con el objetivo de garantizar la seguridad y tranquilidad de los ciudadanos durante el proceso electoral. Y hacen conciencia en Ramos Arispe sobre los riesgos del consumo del tabaco. En el marco del Día Mundial sin Tabaco, la Dirección Municipal de la Juventud y el Centro de Integración Juvenil llevaron a cabo una campaña de concientización sobre los riesgos del consumo del tabaco y vapeadores entre los empleados del Ayuntamiento de Ramos Arispe. Y el gobierno del estado anuncia que Coahuila está unido y trabaja de manera coordinada. El gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís inauguró la primera planta de la empresa City di Castal en México, ubicada en el Parque Industrial Santa María en Ramos Arispe. Esta inversión se suma a otras 39 que han llegado a Coahuila este 2023. Y fue un gusto que nos acompañaran con la información más relevante de la noticia del día. Síguenos en todas nuestras redes sociales como a tiempo.tv para mantenerte bien informado e informada.